Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Un gusto saludarles. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre mis toners preferidos, mis toners favoritos, los toners que estoy usando y que estoy amando, esos toners que me han ayudado en mi rutina de skin care y espero te puedan funcionar a ti también. Recuerda chicos, yo no soy un esteticista, no soy un cosmetólogo, no soy una persona que se considera coach de skin care. Solo soy una persona que quiere compartir contigo la rutina que me ha funcionado y que tal vez a ti te pueda funcionar. Recuerda que tengo una piel de normal a seca con problemas y tendencia a manchitas. Así que bueno, los toners se dice que son el producto que nos van a ayudar a balancear el pH de nuestro rostro después de la doble limpieza. Es el primer paso que nos va a ayudar a preparar nuestra piel para que recibamos todos los productos que nos vamos a poner de skin care. Así que bueno, estos toners chicos, en la rutina coreana que es a donde yo me he estado pegando muchísimo, estos toners son indispensables para podernos ayudar a controlar la barrera de nuestra piel para controlar lo que vendría siendo el pH y mantener nuestro manto ácido en mejor condición y que no tengamos problemas más adelante con nuestro rostro. Algunos estarán de acuerdo conmigo, algunos no, que es necesario o no es necesario. Entonces para mí, en mi rutina, en lo personal, para mí sí es necesario tener un tónico. No es necesario tener más de 10 tónicos en tu rutina. En mi caso, yo sí lo estoy aplicando así, pero no aplico los 10 o 11 tónicos en una sola rutina. Yo los voy alternando dependiendo cómo voy viendo mi rostro, dependiendo cómo lo voy sintiendo. Hay tónicos que tienen algún ingrediente específico para poderte ayudar a tratar un problemita en tu rostro y hay tónicos que son para hidratar solamente. En la rutina coreana se dice que tienen una rutina con 7 capas de tónicos. Ese tónico que ellos se aplican tiene que ser solamente el tónico hidratante y no tónicos que contengan algún ingrediente para tratar algún problema de la piel. Así que si queremos hacer el leggering, que le llaman, la rutina facial que vendría siendo de 7 capas de tónico, escoge un tónico que sea totalmente hidratante y no un tónico que contenga algún ingrediente que sea para tratar algún problema en tu piel. Yo tengo diferentes tipos de tónicos con diferentes tipos de ingredientes y todos los uso, pero los alterno. No los uso el mismo día y no los uso en la misma rutina. Así que bueno, hablemos de mis tónicos. Comencemos con este videito y no hagamos esta introducción muchísimo más larga. Comencemos. Vamos a empezar a hablar de este tónico, que es un tónico de COS-RX. Este contiene ácido láctico. Este es un tónico con ajas y con BHA. Este tónico es un tónico exfoliante. Nos va a ayudar con nuestra barrera de nuestra piel, con nuestro manto ácido, pero a la vez también nos va a ir exfoliando de manera suave y de manera sutil esas células muertas que tenemos en la piel. Este tónico se cataloga para las personas de piel oleosa, pero en lo particular yo soy de piel normal, la seca. A mí me ha funcionado muy bien, pero también yo no lo uso todos los días. Yo lo voy alternando. Así que bueno, si tienes problemas de acné en tu rostro, si tienes una piel oleosa, este producto te podría ir muy, muy bien. Tengo este otro producto de Lancome. Es un tónico también. Este tónico me súper encanta. La sensación que me deja a frescor, a frescura. No sé cómo explicarles. Me deja un rostro muy, muy fresco desde el primer momento que me lo aplico. También no me lo aplico todos los días y yo creo que esa sensación se debe a el alcohol de Nat. Para muchas personas el alcohol de Nat es bastante reseco o bastante agresivo para su piel. Así que si tú tienes ese problema con ese tipo de ingrediente, pues consideralo si lo usas o no. Pero también me súper, súper, súper encanta. También tengo este tónico que no hace mucho lo adquirí y es un tónico del Dr. Yard. Este tónico contiene niacinamida. La niacinamida nos ayuda a combatir las manchitas. Así que bueno, esa fue la razón por qué agarré este producto. Porque desde este momento, desde mi primer momento, de mi primer paso que voy a empezar a preparar mi piel, estoy aplicando un producto que me ayuda con mis manchitas, que vendría siendo la niacinamida. Es un producto que no se siente, no te deja ninguna sensación en el rostro, ni grasosa, ni te pica, ni te sientes fresco, como si te hubieras aplicado alcohol o algo así. No, tiene una sensación súper, súper maravillosa. También tengo este otro tónico de Exuviancé. Este tónico también me súper mega encanta. También no te deja una sensación a frescor ni nada. Pero es un producto que lo acabo de adquirir. Me ha estado encantando. Aquí te comparto la lista de ingredientes para que le eches un ojito. Tengo este otro tónico, chicos, que es el de Pixi, que es el Milti Milk Tonic. Este es uno de los productos que yo aplico en mis rutinas en específico en la noche con mi ácido glicólico. Así que, bueno, este también me ha estado súper encantando. También no te deja una sensación a frescor ni nada. Te súper hidrata la piel. Este es mi segundo bote. La primera vez que compré este bote fue un bote pequeñito para probar qué tal iba en mi piel, si me gustaba o no me gustaba. Y me gustó que lo compré en este tamaño. Tengo este otro tóner que también es de Pixi y este es con retinol. Su ingrediente base vendría siendo el retinol. El retinol nos ayuda también con las finas líneas de expresión. Así que desde el primer paso estoy trabajando con mis líneas de expresión antes de aplicarme los serums que vendrían siendo para ese problemita, ¿verdad? Así que, bueno, este es un complemento para antes de usar mi serum de retinol. Así yo lo uso. Nadie me indicó que yo así lo debo de hacer, pero es algo que yo así lo estoy haciendo. Tengo este otro, chicos. Este vendría siendo un tónico con vitamina C. ¿Y por qué los muestro así y de esta manera? Porque esta no es su botellita original. Así que les estaré dejando una fotografía de la botellita original. Es un tónico de Misha de vitamina C que me ayuda también con las manchitas y a la luminosidad de mi rostro. ¿Por qué lo tengo en esta botellita, chicos? Porque la botella de Misha, el tónico no contiene un dosificador, no contiene un PAM y se me dificulta el uso. Así que cuando yo le hago a la botellita, siento que se me desparrama todo el líquido y me da tristeza desperdiciar el producto. Así que, bueno, yo lo vacié en este botecito de COSRX para poder tener un mejor control con el dosificador y darle el uso correcto y no desperdiciar el producto. Tengo este otro, chicos, que vendría siendo un tóner también de Laneige. Este tóner tendría esa... ¿Cómo se les dice la palabra? Este vendría siendo un híbrido entre crema y tóner. ¿Por qué? Porque es totalmente líquido, son las propiedades del tóner, pero también las propiedades de una crema hidratante. Así que, bueno, si yo quisiera hacer las siete capas de skin care con mi tónico, yo usaría este en especial. ¿Por qué? Porque me va a ayudar también con el manto de mi rostro y me va a ayudar a darle super mega hidratación. Contiene las propiedades de una crema hidratante y lo que vendría a ser el producto que me va a ayudar a mantener mi pH en excelente estado. Otro tóner que he estado amando, chicos, que también no tiene mucho que lo adquirí, es este de Misha. Aquí te comparto la lista de ingredientes para que le eches un ojito. Y es con baba de caracol y este es un tónico en base gel. Este no es un tónico como los otros que vienen siendo totalmente líquidos. Este es un tóner a base de baba de caracol y no sé si esa sea la razón por la que no sea totalmente líquido. Pero también es súper, súper mega hidratante. A veces lo voy alternando con mi ácido y alurónico porque siento que vendrían trabajando de la misma manera. Así que bueno. Y bueno, chicos, esto ha sido todo con respecto a mis tónicos. No les hablo de las esencias que tengo, pero también es diferente la esencia al tónico. No es lo mismo. Hay esencias que son el siguiente paso del tónico. Bueno, a lo que vendría siendo la rutina de skin care coreana, ¿verdad? Pero nosotros no lo aplicamos así muchas veces. Al menos yo sí lo estoy aplicando así, pero muchas veces aquí no aplicamos en Latinoamérica. No aplicamos ese tipo de pasos. Pero bueno, después les platicaré de las esencias que yo tengo y por qué me gustan y qué ingredientes contienen. Tal vez alguno de ellos. No me recuerdo el ingrediente de todos los productos, pero les estaré dejando el nombre y la información. Si se interesan de alguno de estos productos, ustedes puedan buscarlos en línea y puedan tener la información correcta en las páginas. Y saber qué ingredientes contiene cada producto y si es algo que a ti te interesa y si es algo que tú estás buscando, puedas tomar una decisión si usarlo o no. Todos mis productos son basados de piel normal a seca y con el ingrediente enfocado para mis manchitas. Así que bueno, si tú también tienes un problema de manchitas, tal vez te puedan ayudar a este tipo de productos. Y si es así, me gustaría saber si te han funcionado. Ojalá podamos interactuar, ojalá te guste este videíto. Y si es así, déjale un like a este videíto para poder crear más contenido sobre esta información. Y si tú tienes alguna recomendación de algún otro producto que tal vez a ti te ha funcionado y que yo no he probado, compárteme para yo poder probarlo también y a ver qué tal me va a mí y después platicar sobre ese producto. Nos vemos en un siguiente videíto. Bye bye chicos, besos, abrazos y bendiciones. Que se encuentren muy bien.